Rafael López Aliaga castiga con su indiferencia a JNJ. No respondió por condecoración a Fiscal de la Nación. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, dio a conocer que no respondieron a la solicitud de la Junta Nacional de Justicia por la condecoración a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la cual fue por el Día Internacional de la Mujer. No, esa carta no la he respondido porque, en mi opinión, la señora no debería estar en donde está, en mi opinión personal. Mencionó a la prensa el burgo maestre sobre la magistrada de la JNJ, Inés Tello. Además, aprovechó el momento para atacar a los demás miembros del organismo quienes enfrentan una investigación sumaria en la Comisión de Justicia del Congreso. Y segundo, porque tengo entendido que ya hay una medida del Poder Judicial que inhabilita a esta Junta, que viene de la época de Vizcarra, usted se acordará, y menos manipulando lo que es la gestión de un alcalde de Lima, aprobado por todo un Consejo Metropolitano, para distinguir a la señora Fiscal de la Nación, en el Día de la Mujer, donde hubo muchas distinciones. Que se agende el tema parece una falta de respeto, por decirlo menos. Rafael López Aliaga no reconoce a la JNJ. El 11 de octubre, la magistrada Inés Tello solicitó a la Comuna Limeña detalles de la decisión que desembocó en la condecoración a Patricia Benavides. La presidenta de la JNJ, Imelda Tumialán, pidió una copia del acta de la sesión del Consejo Metropolitano de Lima, con el fin de conocer cuáles fueron las circunstancias de la situación. La JNJ busca establecer si Benavides rompió la ley 30.483, Ley de la Carrera Fiscal, la cual indica que está prohibido para los fiscales aceptar de los litigantes o sus abogados, o por cuenta de ellos, donaciones o obsequios, atenciones, agasajos o sesión testamentaria en su favor o en favor de su cónyuge, o conviviente y parientes hasta cuarto grado de consanguinidad. López Aliaga no piensa darle importancia a la JNJ. ¿Crees que hizo lo correcto? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.